Europa Creativa ayuda a los sectores cultural y creativo mediante la cofinanciación de proyectos de dimensión europea apoyando propuestas que generen impacto y promuevan la cooperación internacional entre los países participantes en el programa. Estos son algunos de los proyectos, con participación de organizaciones del País Vasco, que cuentan con su apoyo. En el caso de la Cámara, En la escuela, en la escuela donde logra, son la oportunidad de poder looked like y esperanza. En el mundo aprendizaje es muy rápido. En el mundo le ha ido a la escuela, en la escuela, el programa han realizado en las escalas. En las escuelas. En los años, se generó menor en el mundo. Tomemos, como la escuela y la escuela. La escuela, el familia, la doctoría, la Francia, la Caribe, la Escoya. Esta es la historia, los niños están partidos en el país. Y también no es lo que se encuentra en las monjas, no es un mejor tiếcans. No es por tanto, Irlanda ha pasado que la gente se hizo el niño. Y donde se hizo la época de un país, donde se hizo la guerra de Irlanda en el país, en esta historia des Frederico. Una vez más, algo así en la historia, y, entonces, con experiencia en la historia. El objetivo de KeyChange es visibilizar, reconocer el papel de la mujer en la industria musical porque sí que se detecta que hay una infrarrepresentación no solamente en los carteles de los festivales sino también en los directivos de organizaciones porque sí que hay muchas mujeres trabajando, hay muchas mujeres autoras, hay muchas mujeres y personas de género no binario que también están infrarrepresentadas. ¿Qué es lo que se puede conseguir a través de KeyChange? Ayudar a una mayor formación, a que las mujeres en definitiva tengan más oportunidades de alcanzar el mismo estatus que los hombres. Cada año se elige de los 12 países que participamos, 3 artistas y 3 mujeres innovadoras dentro de la industria musical y tienen la posibilidad de presentar su trabajo en algunos de los otros países y de los otros eventos y festivales participantes. ¿Qué es lo que se produce? ¿Qué es lo que se ha producido? ¿Qué es lo que se ha producido en la industria musical? ...que el interno contatzen dudo baita ere... ...hadi n'hagbako historiabas, baina gartzela barroan. 2 realitate horiek ezagutua... ...fikziozko historiabas garatzea... ...pentsatu genuen... ...eta hor gehiatudizkiogu... ...Afrikan horikitu dugun... ...nola bateko realismo magico bat... ...hanga historioak kontatu nahi ditugu... ...eta hanga jendearekin kontatu nahi ditugu. Horretarako antolatu nahi dugu... ...zine ma eskola bat... ...horreka albidetzen duela... ...piskat gehiago bertako hiendeak... Veré historiador, contad sea. El Industry Club es la plataforma que presta servicio a los profesionales de la industria. Por ejemplo, hay actividades que son más para productores, como puede ser el Foro de Coproducción, más para distribuidores o agentes de ventas, como puede ser WIP Europa y WIP Latam, más para gente que está iniciando, como puede ser el Kusmira Berriar. En 2012 se decide hacer el Foro de Coproducción Europa-América Latina precisamente para proyectos en desarrollo, en una fase anterior a los Work in Progress, que ya son películas inacabadas. El Foro de Coproducción lo que hace es de alguna manera aglutinar a todos los productores, distribuidores, agentes de ventas, fondos europeos de ayudas al cine. En estos momentos precisamente de incertidumbre, los foros de coproducción y las iniciativas en las que se impulsa la colaboración entre los profesionales son claves. Consigue dar el salto a nivel europeo. Con nuestra ayuda es posible.